Un desplome total. Eso es lo que hemos visto por parte de las numerosas empresas estatales chilenas que han tenido una caída muy importante tanto en sus ganancias y muchas de ellas con pérdidas millonarias, todas las que salen del bolsillo de los trabajadores de este país. A la vez que se han dado denuncias y filtraciones de adoctrinamiento a menores en colegios, particularmente a niños de cuarto y quinto básico, utilizando textos que llaman a votar apruebo, que glorifican el estallido como también el perro matapaco y también todo ese proceso lanzando críticas a distintos sectores que no son de izquierda radical. Lo que aparece que fue más bien por órdenes del Ministerio de Educación en sus programas, a la vez que los colegios defienden que esto se esté dando porque es de órdenes del Estado. Todo eso lo vemos a continuación, a la vez que Axel Kaiser salió a culpar a la derecha por todo este adoctrinamiento que se está permitiendo. Ahí lo vemos. Han salido los resultados más recientes de numerosas empresas estatales y el panorama, como es la costumbre, no es muy positivo. Lo que no es una sorpresa tomando en cuenta que las empresas estatales son siempre muy ineficientes, tienen muchas pérdidas o si tienen ganancias usualmente son menores que aquellas del mundo privado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque han salido los resultados de numerosas empresas estatales y los resultados son bastante negativos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha caído sustancialmente lo que otorgan las empresas estatales y las pocas que tienen utilidades están generando menos que el mundo privado. Como pasó con Codelco, que aunque ha generado utilidades, son menos de la mitad que una empresa, por ejemplo, como Zokimich, habiendo muchas otras que también extraen el mineral. Y lo que se observa es que Codelco ganó 4.400 millones de dólares menos que el año anterior, disminuyendo sustancialmente y generando menos de la mitad que Zokimich. Y eso que al final empresas privadas pagan mucho más en impuestos que lo que tiene una empresa estatal de minería. La empresa de ferrocarriles del Estado tuvo pérdidas de 267 millones de dólares, que nos vamos a pagar todos nosotros de nuestro bolsillo. La empresa nacional de minería, encargada también de temas mineros, 78 millones de dólares en pérdidas, luego de estas ambas empresas de numerosas pérdidas en el pasado. Y algunas que tienen utilidades como ENAP, solo lo han logrado a costa del ciudadano común y corriente, subiendo por ejemplo a 761 millones de dólares en utilidades. ¿Pero por qué? Porque artificialmente el precio del combustible, que todos vemos que está tan costoso, lo fija ENAP. Y lo que ocurre es que se está enriqueciendo esa empresa estatal y los políticos a costa de nuestro bolsillo, subiendo el precio de todo. Entonces no son noticias positivas para la población. Y lo que estamos observando es que a la vez que quieren subir más los impuestos, que el ministro Marcel está pidiendo eso en la nueva reforma tributaria, con la excusa, porque es una excusa, de que solo así se pueden mantener los cambios en seguridad, cosa que es falso. Mientras quieren subir más los impuestos y mientras tienen empresas estatales que pagamos todos nosotros, que son un fracaso, están empezando a sacarle más dinero al bolsillo al ciudadano común y corriente, al emprendedor, al trabajador. Porque lo que acaba de ocurrir en estos momentos es que se acaba de aprobar que se empieza a pagar IVA a numerosos servicios. O sea que subió de 0 a 19% el impuesto para muchas empresas y negocios. Y eso ha significado que los más afectados, en un 82%, son micro, pequeñas y medianas empresas, emprendedores. Y que ahora los están matando impuestos adicionales a la inseguridad que sufre este país y las numerosas regulaciones e impuestos que ya exigen. Es terrible, es terrible. Y después, ante ese fracaso del Estado sistemático, al mismo tiempo de aplastar al mundo privado, tiene realmente la cara de Mario Marcel de venir a decir que Chile está volviendo, que se está recuperando. Y de cierta manera, sí hay cierta recuperación. Pero lo que es muy caradura es que eso no es gracias a ellos. Lo hemos mencionado muchas veces. Ha sido a pesar de ello. E incluso la recuperación podría ser mejor si no estuviera aplastando aún más al emprendedor. Como podemos verlo con los nuevos impuestos que empiezan a cobrarle a los emprendimientos. Y lo que ocurre es que la recuperación que estamos viendo, que Marcel trata de decir como positiva, y que en su viaje a Estados Unidos tratando de buscar empresas que inviertan en Chile, empieza a decir que se está dando, él trata de mostrar, igual como el gobierno, que fuera por actos propios. Pero sabemos que no es así. Porque en materia económica, lo que hemos visto es, por un lado, que se ha dado estabilidad y mejora al país por la victoria del rechazo. Por la aprobación del TPP-11, que se aprobó hace algunos meses. Y también, como lo hemos visto, hace poco, por el rechazo total a la reforma tributaria del gobierno. Entonces, esos factores ayudaron y esos han visto a que mejore la inversión, a que surja el emprendimiento y se dé una ley de recuperación, porque tampoco es total, a nivel nacional. Pero los otros elementos que impiden una recuperación más fuerte son la delincuencia alta y cada vez más impuestos y regulaciones que se le ponen a los emprendedores, como lo vemos aquí. Entonces, cuando se ha visto una recuperación de la que tanto el gobierno le gusta decir, no es gracias a ellos, sino a pesar de ellos, porque sus propuestas se han rechazado, las que trataron de empujar de cambio profundo, el TPP-11 se aprobó, ellos querían rechazarlo. El apruebo perdió y ellos querían que ganara. Y al mismo tiempo querían aprobar su reforma tributaria y se rechazó. Eso ayudó, pero también a pesar de ellos, porque hacen todo lo posible para aplastar al emprendedor, al trabajador, aquel que quiere surgir con más impuestos, más regulaciones, y eso sube los precios de todas las cosas, a la vez que parasitan del ciudadano común y corriente con los impuestos para mantener a fracasadas empresas estatales. Es realmente una vergüenza. Pero los problemas con el Estado y escándalos que se dan no se quedan en eso, nada más. Porque también se descubrió hace poco un escándalo de adoctrinamiento estatal en colegios, particularmente esto se filtró en el colegio Villa Alemana, pero que se sabe que ocurren en numerosos colegios, y esto fue por una denuncia de apoderados de la institución que se dieron cuenta que estaban adoctrinando a sus hijos que iban en quinto básico con programas escolares aprobados por el gobierno que llamaban a votar a prueba. Padres de niños de quinto básico del colegio Alto Monte de Villa Alemana nos hicieron llegar una grave denuncia. En el ramo lenguaje y comunicación les hicieron adquirir libros de lectura que hacen una apología a la violencia, enalteciendo el perro Matapagos que tanto daño le ha generado a la institución de carabineros. Además, apoyando la opción apruebo, que fue rechazada ampliamente el 4 de septiembre. Este colegio dice ser pluralista y laico, y la verdad es que con estas cosas aquello no se está cumpliendo. Además de atentar contra la libertad de conciencia y contra el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Paremos de adoctrinar a los niños dentro de los establecimientos educacionales con ideas políticas. Y es por eso que vamos a oficiar a la superintendencia de educación haciendo esta denuncia para que investigue y determine las sanciones correspondientes. Ahí lo ven. Ahora lo curioso, y para que tomen en cuenta por qué en este canal siempre criticamos los medios estatales de educación, y particularmente la Universidad de Chile, es que las dos autoras de este programa, que se aprobó por el gobierno y se distribuyó a nivel nacional, que aparecen ahí, lo ven ahí que el diputado Longton, que fue el que recibió la denuncia a lo muestra, sale José Faraos y Yune García, ambas de la Universidad de Chile. Curioso, como usualmente lo nefasto de las ideas colectivistas y este tipo de adoctrinamiento sale de la Universidad de Chile. Igual que ahí es profesora, voy a ir hasta hacerlo mucho, Beatriz Sánchez, Fernando Atria ahí también presente, curioso, Mayor también ha hecho muchas veces presencia ahí. Vemos también cómo se da el caso de figuras como esta, también como muchos de los encapuchados salieron de ahí, y muchos de los supuestos líderes estudiantiles que ahora son gobiernos y hacen un desastre también de ahí. La Universidad de Chile, al igual que los medios de educación estatales, son un centro de adoctrinamiento que no debe estar presente, y se debe eliminar la presencia estatal en la educación por esta materia. Ahora, como pueden ver, es un escándalo, porque lo que vemos es adoctrinamiento político en los colegios. Ahora, ¿cuál fue la defensa ante esta denuncia que hicieron padres? En ese caso el diputado Longton, que vamos a ver que tiene un problema con lo que dice y que recibe por las mismas críticas de Axel Kaiser. El colegio dijo que no podían sacarlo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación lo ponía en el programa y tenían que hacerlo. Y es verdad, en Chile no hay libertad educativa. El Ministerio de Educación te dice, esto es lo que vas a aprender y eso es lo que se aprende. ¿Qué pasa? Entonces se convierte en un centro de adoctrinamiento y así ha sido por décadas. Simultáneamente. Pasa que ellos también dijeron que la profesora de lenguaje de dicho colegio pensó que era bueno el texto dentro de lo que estaban obligados a hacer para ver la situación, que era correspondiente. Y lo que vemos ahí es adoctrinamiento. Ahora ustedes se preguntan, ¿por qué parece que hay tantas personas jóvenes que salen adoctrinadas y se vuelven de izquierda radical? No es coincidencia, no es porque sí. Es por situaciones como esa. Ya que en instituciones que son estatales, sea escolares o universitarias, se da ese adoctrinamiento radical colectivista, Instituto Nacional, Barros Arana, también posteriormente la Universidad de Chile y así. Y vemos que se repiten esas tendencias. Y posteriormente lo que observamos es que en colegios privados tampoco pueden educar con lo que quieren porque están obligados por ley a dar lo que les dice el ministerio. Que esa fue la defensa que vemos ahí. Y hay un problema incluso ahí de la centro derecha y de la derecha en general. Que lo contempla lo que dice Longstown, que incluso cuando está criticando ahí dice no, que no hay que politizar y que vamos a hacer un requerimiento. O sea, por un lado esperan que la misma institucionalidad que implementó esto vaya a quitar esto como si fueran a ir en contra de sus propios intereses. Ingenuo por decirlo menos. Y simultáneamente creen que el problema es que hay algunas ideas que están empujando a nivel político. El problema ahí no está en eso. El problema está presente en que uno se está adoctrinando a menores y simultáneamente es por órdenes de los directivos de lo que se puede ver a nivel de programa del Ministerio de Educación. El problema es el monopolio que tiene el Estado sobre la educación. En vez de permitir que los padres puedan decir con qué se educa a sus hijos. Que sería lo correcto. Y que haya distintos programas en distintos colegios y lo decía cada institución. Pero aquí no. Todo lo decide el gobierno. El Estado dice vas a aprender esto y a tus niños les vamos a enseñar esto. Te guste o no. Así funcionan las directivas de educación. Y es por eso que acercáis el culpa a la derecha por estos niveles de adoctrinamiento. Diciendo temen la cultura, tomen la cultura y el resto se dará solo. La derecha en su fatal ignorancia jamás lo ha entendido. Y es verdad. Porque la lógica de la derecha es cuando más allá de temas económicos corporativistas, conservadores, autoritarios, es aquí en Chile gremialista. Y por lo tanto no nos metemos en el tema. Hay que despolitizar y le dejan el camino listo para los sectores que sí quieren politizar de manera radical. Los colectivistas. Y pasa lo que ocurre. Y tampoco critican e incluso defienden ese control monopólico de la educación del Estado. Porque no lo quieren cortar. No lo quieren cortar. Cuando el camino que haría hacerse, que es la propuesta libertaria, que harían también algunos liberales, es liberar la educación. Y que sean los mismos padres, en las mismas instituciones los que deciden eso. Esto se supo porque los padres de dicho colegio se estaban quejando. Si dependiera de ello, esto no se enseñaría. Enseñarían otras cosas. Porque no va con sus valores. Pero ¿qué ocurre? Que como es todo centralizado y el gobierno te dice esto se aprende o esto no, se indica, se enseña. Simplemente lamentable. Y muestra por qué en este programa tantas veces hemos mencionado que no solo es importante materia de seguridad en el corto plazo, que claro que lo son, sino que una de las bases importantes de reforma para lograr cambios al futuro es modificar y reformar la educación. Quitando principalmente el control del Estado que hay sobre ella. Porque, aunque eso no afecta tan a corto plazo, de un mes o un año, sí marca las generaciones a futuro. Y parte de la decadencia que vemos ahora, parte de los problemas que nos están pasando a nivel país, y parte de toda esta, podríamos decir, polarización y radicalismo que se ve, es porque la educación es así, monopólica, controlada por el Estado, ya sea directamente con sus instituciones, o de sus programas obligatorios para los supuestos privados, y después ocurren estos hechos. Tienen que quebrarse ese monopolio del Estado sobre la educación y permitir que los individuos, las familias, puedan determinar cuál es el futuro de la educación, no el Estado y un grupo de políticos. Ese es el camino a seguir. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece tanto este desplome que se ha dado a nivel de empresas estatales, como también estos casos de adoctrinamiento estatal que se han visto ahí, llamando a votar a prueba y metiéndoles esa idea a niños que están en quinto básico? Entonces comentenlo abajo. Y también viene la pregunta, ¿tiene Axel Kaiser la razón cuando culpa a la derecha por esta decadencia? Ahí los leemos. Y antes de terminar, quise agradecerle al suscriptor, el Zip Campeador, que se volvió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias, aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por Criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!